Ahí le va esa canción una vez más porque me la siguen pidiendo donde quiera que me presento me la siguen pidiendo nada más que ahora no vinieron tus muchachos pero ahí te va la canción que nos abrió las puertas en muchos lados mi Richard ¡Viene! ¡Viene para toda la bandera cumbiambera sonidera! ¡Venga las trompetitas! ¡Que se hagan las trompetas en Ixtapaluca! Vamos a invitar al Terremoto Junior que se venga para aventarnos esa canción a ver mi Terremoto Junior, déjese venir papá con el paso del chavito ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ah! ¡Terremoto! ¡Vámonos! A ver, ¿para qué queremos al medio metro? Aquí tenemos al Terremoto, mira, también está chiquito A ver mi Terremoto Junior, vamos a aventarnos esa canción a dos voces esa canción que pusimos allá en León Guanajuato con todo el respeto esa canción la pusimos en León Guanajuato el día del niño y la vamos a aventar Estreustello ¿Le parece? Así es que Terremoto Junior y Pirata se van a aventar esa canción que nos aventamos allá en León Guanajuato Bueno, mami, Terremoto Junior Bueno más, papá Eso, 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 eso ¡Ah! Terremoto Junior Vamos a ponerle sabor Échale, puta Échale sabor Vamos a bailar que les vamos con las cámaras de Richard TV Así es mi historia Venga ese sabor Así que baile cumbia para todas las banderas Cumbia para todas las anideras Venga ese sabor Échale, papá Venga ese sabor Sonido el pirata Y Terremoto Junior Tocando una cumbia sabrosa Tocala Y como dice el grito de guerra Puro cumbiamero solidero ¡Ah! Canta el sabor Sonido el pirata Y Terremoto Junior En las cámaras de Richard TV Haciendo historia Suena El pasito de Chavito Eso, 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 eso ¡Ah! No quiero ser Suéltase el sabor Al ritmo del Terremoto Junior Y sonido el pirata Y sonido el pirata Hoy con el evento Organizado Los hermanos Silva Sonido el papi Lorenzo Ismael Ismael Y el tremendísimo Marcos Suéltalo Sonido el pirata Sonido el pirata Bueno más Venga ese sabor Vamos a bailar Que estamos de Ixtapaluca Hoy con sonido pirata Venga ese sabor Eso, 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 eso Toda la banda de sonido seca Ya nos acompaña Es el chino Es el rock and roll Ya me estés Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Póngale sabón Hoy con pirata Compartiendo el micrófono con Terremoto Junior Suéltate Suéltate Terremoto Junior Eso, 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 eso Y las cámaras de Richard TV Es el famoso Aarón De parte del Pachas Bueno más Aquí está el terremoto Y viene el terremoto Que no hay el terremoto Eso, 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 eso Póngale sabor, póngale sabor Suena la cumbia Con sonido de pirata Como dice Bailando Con el amorcito de mi vida Para producciones la güera La güera La güera, la güera, la güera Suena ese sabor Con el grito de guerra Puro cumbiamero sonidero Suena ese sabor Para el sonido Ese es Tony Suena ese sabor Para mi madrina La madrina de los sonidos en México El viejo Hoy con las cámaras de Richard TV Y la cueva del oso Haciendo historia Con Terremoto Junior Y sonido del pirata Y la cámara de Richard TV Como suena Con el pasito del chavito Eso, 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 eso Y dice Pon el sabor Sonido pirata Con esa canción Vamos a saludar A la famosa güera Llegó la güera Que baila la güera Toda la gente que nos acompaña Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Póngale sabor Ya nos acompaña Toda la gente de Nueva York El tipo 82 Ahí viene la rumba caliente Ahí viene la rumba Póngale sabor Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Eso, 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 eso Claro que sí, mis amigos Hasta ahí queda esa canción Hasta ahí queda esa canción Gracias, Terremoto Junior Gracias, gracias Gracias por acompañarnos en esta canción Esta noche al estilo sonido pirata Desde León, Guanajuato Ándele mi Richard Marte B Vamos a iniciar con ese temita El estilo sonido pirata Para toda la gente que nos acompaña Vamos a bailar hoy desde León, Guanajuato Sonido pirata Pirata Vamos a ponerle sabor Vamos a ponerle sabor Vamos a bailar que comience la fiesta Es mi país Desde León, Guanajuato Sonido pirata Es mi país Viene, 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 viene Para toda la bandera Con mi amera sonidera Vamos a ponerle sabor Son las cámaras De Richard TV Una vez más Y sonido pirata Que sigue haciendo historia Que sigue haciendo historia Que comience el muñeco Vamos a bailar Venga ese sabor Esta noche te saluda Todas las discotecas de Nueva York Vamos a bailar Venga ese sabor Vaya, pa' acá Vaya, pa' acá Ándale pirris Llegó Alejandro González Sony Club TV también presente Ya transmitiendo Sony Club presente Toda la familia Guevara León, Guanajuato Que baile Don Pancho Doña Elena, el Kiko, el Triato Ándale chino Y toda la familia Guevara Venga ese sabor Todos los pañales Chibuelas Todos los pañales chibuelos Es el de Bocote Ya presente De Romateros de Corazón Que salía Ese terremoto, Junior Que baile con pirata Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Póngale sabor Toda la gente de Nueva York Que nos acompaña El Ecuador El Ecuador El Ecuador De mi país El Ecuador Vamos a salar Ya nos acompaña Sonido de C Ya nos acompaña la gente De Sonido de C Oigo el sonido pirata Venga ese sabor Venga ese sabor Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Llegó mis el muñeco Póngale sabor Saludos para Marta Moreno Ya nos acompaña toda la bandera de sonido Estefané Vamos a bailar Son las cámaras de Richard TV Son las cámaras de Richard TV Que siguen haciendo historia Echale sabor Toda la familia Nieves que apoyan a Sonido Pirata Llegaron los pitufos de las 52 Ya presente Venga ese sabor Que baile más pequeño Que bailen losНеos Que bailen los Luquitas La Bella Eso, 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 eso Vamos a bailar Ya llegó el famoso Oscar Y los Reyes de Tibuco Que baile mi Andrés Todos los canadiños originales Sireón Guanajuato Miguel entre el moto Iker Póngale sabor Buena Benzusima Ya llegó el bombón, siempre con pirata Que baile mi bombón, así baila bombón Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Toda mi familia que baila Que baile mi mundo y la familia Bolaños El conar y el de Quito los revueltos Yo con aguanto, siempre sonido pirata Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Llegó Rosario, ya danza con baña Rosario Ahorita aquí ya el reto, ya pa' allá, pa' acá Ya no sé cómo haya sonido el papi Que baile el sonido el papi Toda la gente de Molina Pa' Chucu Hidalgo, México Siempre para allá, siempre para acá Que baile la familia del dibujo El Ecuador Toda la familia que baila Pa' allá león Guanajuato Pa' allá, pa' acá Bueno más, venga el sasamón Toda mi gente de California Desde Los Ángeles, California Santiago Anaya Que baile Hidalgo Eh, eh, eh Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Eso, 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 eso Saludos a los machiceros Toda la gente que nos acompaña La Sur 44 Bueno más Bueno más Deja ese sasamón Bueno mis amigos, continuamos esta noche Hoy con sonido pirata Hoy con sonido pirata Hoy con sonido pirata